¿Cómo estás compaginando los ensayos? Tengo mucho tiempo de ensayo y también luego hacer todos los deberes y todo está siendo un poco difícil, pero bueno, yo creo que me voy arreglando y que lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Muy bien. Bueno, le hemos visto a Carlos también ser una de las sensaciones del Mundial de este año. Así, sin quererlo ni beberlo, te has convertido en una de las estrellas. La canción Señorita se pone casi en todas las cosas del Mundial. ¿Cómo estás viviendo esto? Todos tus amigos, toda tu familia viéndote en ese tiempo, ¿cómo lo están valorando? Pues la verdad es que yo no me lo esperaba porque yo estaba viendo el primer partido de España contra Costa Rica y bueno, llegaron al descanso y bueno, yo estaba ahí sentada en el sofá y bueno, lo vi y me quedé súper alucinando, vamos, porque no me lo esperaba. Bueno, Carlos, grandísima noticia. Una de tus mayores ídolas, Karina Ignatian, será una de las presentadoras de esta edición de Eurovisión Junior. ¿Te gustaría hacer un dueto con ella como interval? ¿Te gustaría conocerla? Dime, cuéntame, ¿qué quieres hacer ahí en el evento? Pues la verdad es que me encantaría poder verla y vamos, que yo creo que ha sido un sueño cumplido poder ir a conocerla porque yo cuando era más pequeño la veía y bueno, ahora poder compartir escenario con ella va a ser súper guay. Bueno y acabando, te hemos visto estas últimas semanas como un entrevistador nato, ese rol de entrevistador en tu programa, es que tiene un programa este chico, Carlos Colling, con la mayoría de sus compañeros de edición de Eurovisión Junior. ¿Cómo ha ido y a quién tienes más ganas de conocer? Pues la verdad es que me está yendo genial y yo me lo paso muy bien haciéndolo y bueno, no sé, tengo muchas ganas también de seguir haciéndolo y bueno, yo cada vez que acabo uno ya estoy deseando de hacer el siguiente y bueno, que me encanta y también me gusta mucho que a vosotros también os guste. Bueno y acabando la última pregunta, te hemos visto hacer el señorita challenge, toda España se la sabe ya y si no la sabe ya es hora de que se la aprenda, ¿a qué famoso retas o famosa retas tú ahora mismo para que lo haga? Por ejemplo, Aitana, ¿y fue tu coas de la voz, Kids? Pues a ver, yo se lo retaría a Chanel, por ejemplo, para que lo haga y bueno, yo le reto desde aquí que lo hagan a Chanel. Pues desde aquí llamamiento a Chanel para que haga la señorita Colling y le deseamos ya muchísima suerte a Carlos Colling en su viaje a Revan. Gracias.